Viene con nostalgia la canción Un paisaje Que nos viene al amor Sin esquivar la pena que nos va Cuando les perdí mi amor Amigos de Aero, por favor No olvide Esta tierra Que a su flor vio germinar Por el amor Sigo el rastro de esa voz En la música que está En el campo, en la flor Un alma que se va Y esa voz